Matilde de Magdeburgo, nacida hacia el año 1207 y fallecida en Eisleben, Sajonia, en el año 1282. Monja cisterciense del convento de Elfta y Mística. A los 12 años, comenzaron sus experiencias místicas. Desde su juventud y durante gran parte de su vida, fue Beguina, en Magdeburgo, donde permaneció, hasta que ingresó al convento cisterciense de Elfta, cerca de Eisleben, alrededor del año 1270, cuando tenía ya cerca de 63 años. Ahí fue compañera de otras dos importantes místicas, Gertrudis de Elfta y Matilde de Hackeborn. Libro I Este libro hay que acogerlo de buen grado, pues sus palabras las pronuncia el mismo Dios. Este libro se lo envío, como mensajero, a todos los religiosos, tanto buenos como malos, pues, si los pilares caen, no puede mantenerse en pie el edificio. Y me designa solo a mí y revela, de un modo admirable, mi misterio más íntimo. Todos los que deseen entender este libro, deberán leerlo nueve veces. Este libro se llama La Luz que Fluye de la Divinidad. Oh, Señor, ¿quién ha hecho este libro? Lo he hecho yo, incapaz de contener mis dones. Oh, Señor, ¿cómo se deberá llamar este libro, para que sirva solo a tu gloria? Se deberá llamar La Luz que Fluye de mi Divinidad en todos los corazones, que Viven sin falsedad. Capítulo I Como conversan, el amor y la reina El alma se acercó al amor, y con gran prudencia, le dirigió la palabra, diciendo Dios os salude, noble amor Que Dios os recompense, amada y noble reina Noble amor, sois de una gran perfección Noble reina, por eso, estoy por encima de todas las cosas Noble amor, habéis luchado muchos años, antes de obligar, a la excelsa Trinidad, a derramarse, toda entera, en la humilde virginidad de María Noble reina, eso, es para gloria, y provecho vuestro Noble amor, me habéis arrebatado, todo lo que, alguna vez, alcancé en la tierra Noble reina, habéis hecho, un bienaventurado intercambio Noble amor, me habéis arrebatado mi niñez Noble reina, en su lugar, os he dado, la libertad celestial Noble amor, me habéis arrebatado, toda mi juventud Noble reina, en su lugar, os he dado, muchas santas virtudes Noble amor, me habéis arrebatado bienes, amigos y parientes Noble reina, esa, es una queja miserable Noble amor, me habéis arrebatado, la vida del mundo, el honor del mundo, y toda la riqueza del mundo Noble reina, de ello, os resarciré, sin demora, en la tierra, con el Espíritu Santo, del modo que, deseéis Noble amor, me habéis hostigado tanto, que mi cuerpo, ha caído en una extraña enfermedad Noble reina, en su lugar, os he dado, muchos conocimientos excelsos Noble amor, habéis consumido mi carne, y mi sangre Noble reina, por ello, estáis purificada, y sumergida, en Dios Noble amor, sois un ladrón, pero me tendréis que resarcir Noble reina, tomadme, simplemente, a mí mismo Noble amor, me acabáis de resarcir, en esta tierra, por centuplicado Noble reina, podéis exigir, también, a Dios, y todo su reino Capítulo segundo De tres personas, y de tres dones El verdadero saludo de Dios, que llega del torrente celestial, desde la fuente de la Trinidad, que fluye, tiene una fuerza tan grande, que le arrebata al cuerpo, todo su vigor, y hace, que el alma, se reconozca a sí misma, de modo, que se ve, a sí misma, semejante a los santos, y acoge en ella, el resplandor divino Entonces, el alma, se separa del cuerpo, con toda su fuerza, sabiduría, amor y anhelo Solo una parte, muy pequeña, de su aliento de vida, permanece en el cuerpo, como en un dulce sueño El alma, ve entonces, un Dios indiviso, en tres personas, y reconoce a las tres personas, unidas en un solo Dios Él, la saluda en la lengua de la corte, que no se escucha en esta cocina, y la viste, con los vestidos que hay que llevar, en el palacio, y se entrega a su poder Entonces, ella, puede pedir, y preguntar, lo que quiera Todo se le concederá, y se le dará a conocer Lo que no se le dé a conocer, se le mostrará enseguida Este, es el primero de tres dones Entonces, él, la lleva más lejos, a un lugar secreto Allí, no puede pedir por nadie, ni preguntar, pues él, quiere jugar a solas con ella, un juego Que el cuerpo no conoce, ni el labrador, junto al arado, ni el caballero, en el torneo, ni su encantadora madre, María A esto, ella, allí, no puede jugar Entonces, siguen flotando, hasta un lugar delicioso, del que no puedo, ni quiero, decir mucho Es demasiado sobrecogedor No me atrevo, pues, soy una gran pecadora Más aún Cuando el Dios infinito, eleva, al alma insondable, hasta lo alto Ella, se olvida, por este prodigio, de la tierra Y no sabe, que estuvo, alguna vez, en ella Cuando el juego está en lo mejor, hay que dejarlo Entonces, dice el Dios floreciente Doncella, debéis despediros Ella, se asusta Señor, me has dejado en tal arrobamiento Que no tengo modo, de alabarte en mi cuerpo A no ser, que sufra destierro, y luche contra mi cuerpo Y él, dice Ea, mi amada paloma, tu voz, es música de arpa en mis oídos Tus palabras, son hierbas aromáticas En mi boca, tu anhelo, es la abundancia de mis dones Y dice ella Mi amado Señor, que sea, lo que el dueño de la casa ordene Y suspira, con todas sus fuerzas, hasta tal punto, que su cuerpo se extremece Y dice el cuerpo Ea, noble dama ¿Dónde has estado? Regresas tan encantadora, hermosa y fuerte, libre y perspicaz Tu marcha, me ha robado el gozo, la calma, la belleza y todas mis fuerzas Y dice ella Calla, asesino, deja de quejarte Siempre me guardaré de ti Que mi enemigo esté herido, no nos cause inquietud De ello me alegro Este es un saludo, que tiene muchas venas Corre en todo momento, desde el fluyente Dios, hasta el alma, pobre y seca Con un nuevo conocimiento, y en una nueva contemplación, y en el gozo extraordinario De la nueva presencia Ah, dulce Dios, ardiente por dentro, floreciente por fuera, ya que has concedido esto A los más pequeños, que pueda también conocer la vida que has dado a aquellos que para ti son más grandes Por ello, sufriría tormento por más tiempo Este saludo, no puede, ni debe, recibirlo a nadie, sin ser sometido, y aniquilado En este saludo, quiero morir en vida Esto, no me lo podrán echar a perder nunca, los santos ciegos, que son aquellos, que allí aman, y no comprenden Capítulo 3 De las sirvientas del alma, y del golpe del amor Todas las santas virtudes cristianas, son las sirvientas del alma El alma, se queja, con dulce hastío, al amor de su tribulación Ah, amadísimo doncel, has sido, durante mucho tiempo, mi criado, ahora dime ¿Cuál es mi situación? Me has perseguido, capturado, atado y herido, tan profundamente, que nunca más recobraré la salud Me has golpeado muchas veces con la masa Dime ¿Me dejará finalmente, permanecer con vida? Si tu mano no me matase, sería, para mí, mejor no haberte conocido Perseguirte, era mi deleite, capturarte, mi anhelo, atarte, mi alegría Cuando te hería, te unías a mí, cuando te golpeo con la masa, alcanzo poder sobre ti He expulsado al Dios Todopoderoso del cielo, y le he arrebatado, su vida humana, y se lo he devuelto a su Padre con honor ¿Cómo piensas tú, gusano miserable, que te dejaré con vida? Mi emperador, tengo miedo, de una pequeña medicina secreta, que Dios me ha dado, con frecuencia, para que, con ella, pueda salvarme Cuando no se quiere, que los prisioneros mueran, se les da agua, y pan La medicina, que Dios te ha dado, con frecuencia, lo único que hace, es conservar tu vida humana Pero, cuando llegue tu día de Pascua, y tu cuerpo, reciba el golpe mortal, te envolveré y te atravesaré, por completo, y te robaré tu cuerpo, y te entregaré a tu amado Oh, amor, esta carta, la he escrito bajo tu dictado Ahora, dame, noble caballero, tu sello Quien, alguna vez, ha logrado amar a Dios, por encima de sí mismo, sabe bien donde puede conseguir el sello Se encuentra, entre nosotros dos Calla, amor, no hables más Que sea saludado con reverencia, el más amado de todos los donceles, por todas las criaturas, y por mí Dí a mi amado, que su cama, está preparada, y que yo, estoy enferma de amor por él Si esta carta, es demasiado larga, esta es la causa Estuve en el prado, donde encontré flores, de muchas clases Esta es una dulce queja A quien muere de amor, hay que enterrarlo en Dios Capítulo cuarto Del viaje del alma a la corte, en el que Dios se revela Cuando la pobre alma llega a la corte, es sabia y bien educada Entonces, mira a su Dios llena de alegría Oh, con cuanto cariño, es recibida Ella calla y anhela sin medida su alabanza Entonces, Él le muestra, con gran ansia, su corazón divino Este, se parece al oro rojo, que arde, en una enorme hoguera de carbón Entonces, la pone en su corazón encendido Cuando el exelso príncipe, y la humilde sirvienta, se abrazan de este modo, y están unidos Como el agua y el vino, ella, queda aniquilada, sale de sí misma Cuando ya no puede más, Él, está enfermo de amor por ella, como siempre estuvo Pues, su amor, no aumenta, ni disminuye Entonces, ella dice Señor, Tú eres mi amado, mi anhelo, mi fuente que emana, mi sol, y yo, soy tu espejo Este es el viaje a la corte, del alma amante, que no puede existir sin Dios Capítulo V Del tormento y de la alabanza del infierno Mi cuerpo, vive en un permanente tormento Mi alma, vive en un gran gozo Pues, ha contemplado, y abrazado, con sus brazos, a su amado Por Él, ella tiene este tormento, la muy desdichada Cuando, Él, la atrae, ella fluye No puede detenerse, hasta que Él, la toma dentro de sí mismo Le gustaría hablar, y no puede Está totalmente envuelta, en el prodigio de la Trinidad, con una unión sublime Entonces, Él, la deja un poco, para que ella, pueda desear Y ella, desea, que Él, sea alabado, pero no puede hallar, como querría, la alabanza Sí, querría que Él, la enviase al infierno, para que todas las criaturas, lo alabasen sin medida Y lo mira, y le dice Señor, dame tu bendición Y Él, la mira, y la atrae de nuevo, y le da un saludo, que el cuerpo no puede pronunciar Y el cuerpo, le dice al alma ¿Dónde has estado? No puedo más Y el alma, dice Calla Eres un necio Quiero permanecer con mi amado, aunque tengas que perecer Yo soy su alegría Él es mi tormento Este es su tormento, que nunca pueda librarse de Él Que te asalte este tormento, que nunca escapes de Él Capítulo VI De como cantan los nueve coros de los ángeles Ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, serafines y querubines Cada uno de ellos posee su propio canto, que es un reflejo del lugar que ocupan en la jerarquía angélica Ahora escucha, amada, escucha, con los oídos del espíritu Así cantan los nueve coros Te alabamos, Señor, porque nos has buscado con tu humildad Te alabamos, Señor, porque nos has sostenido con tu misericordia Te alabamos, Señor, porque nos has ensalzado con tu humillación Te alabamos, Señor, porque nos has alimentado con tu generosidad Te alabamos, Señor, porque nos has dispuesto en un orden con tu sabiduría Te alabamos, Señor, porque nos has protegido con tu poder Te alabamos, Señor, porque nos has santificado con tu nobleza Te alabamos, Señor, porque nos has instruido en tu misterio Te alabamos, Señor, porque nos has elevado con tu amor Capítulo séptimo De la maldición de Dios por ocho cosas Te maldigo Tu cuerpo morirá Tu palabra perecerá Tus ojos se cerrarán Tu corazón fluirá Tu alma se elevará Tu cuerpo se quedará atrás Tus sentidos humanos desaparecerán Tu espíritu estará ante la Santísima Trinidad Capítulo octavo El más pequeño alaba a Dios por diez cosas Oh, tú, montaña ardiente Oh, tú, sol escogido Oh, tú, luna llena Oh, tú, fuente inagotable Oh, tú, altura inalcanzable Oh, tú, claridad sin medida Oh, sabiduría sin fondo Oh, misericordia sin frenos Oh, fuerza sin oposición Oh, corona de todos los honores A ti te alaba lo más pequeño que jamás creaste Capítulo noveno Con tres cosas Habitas en lo alto Aquellos que allí arden en el verdadero amor y plantan en el terreno firme de la verdad y dan fruto con la enorme abundancia de una muerte bienaventurada habitan en las alturas por encima de los serafines Capítulo décimo Quien ama a Dios vence sobre tres cosas Cuando alguien vence el mundo y libra su cuerpo de todo deseo vano y derrota al demonio Esa es un alma que Dios ama Si el mundo le da un golpe apenas le molesta Si su carne vacía su espíritu no flojea Si el demonio le pincha el alma también lo ignora Ella ama y ama y no puede hacer nada más Capítulo onceavo Cuatro Acompañan a Dios en la lucha O paloma sin hiel O doncella sin mancha O caballero sin heridas O siervo impávido Estos son los cuatro que Dios quiere en su lucha Capítulo doceavo El alma alaba a Dios por cinco cosas O emperador de todos los honores O corona de todos los príncipes O sabiduría de todos los maestros O dador de todos los dones O liberador de todos los cautiverios Capítulo treceavo Como viene Dios al alma Vengo a mi amada Como el rocío a la flor Capítulo decimocuarto Como el alma acoge y alaba a Dios O alegre contemplación O amoroso saludo O dulce abrazo Señor tu prodigio me ha herido Tu gracia me ha subyugado O tú elevada roca estás tan completamente horadada En ti pueden sólo anidar palomas y ruiseñores Capítulo quinceavo Como Dios acoge al alma Sé bienvenida amada paloma Has volado con tanto dolor en la tierra que tus plumas han crecido hasta el cielo Capítulo decimocesto Dios compara al alma con cuatro cosas ¿Quién es el sabor de las uvas? ¿Quién es el olor del bálsamo? ¿Quién es el resplandor del sol? En ti se acrecienta mi amor más noble Capítulo decimoséptimo El alma alaba a Dios por cinco cosas Oh tú Dios que te derramas en tus dones Oh tú Dios que fluyes en tu amor Oh tú Dios que ardes en tu anhelo Oh tú Dios que te derrites en la unión con tu amada Oh tú Dios que descansas en mis pechos Sin ti no puedo existir Capítulo decimoctavo Dios compara las almas con cinco cosas Oh tú hermosa rosa en el zarzal Oh tú abeja que huela en la miel Oh tú paloma pura en tu ser Oh tú sol hermoso en tu fulgor Oh tú luna llena en tu posición No puedo apartarme de ti Capítulo decimonoveno Dios le habla al alma cinco veces con cariño Eres eres la almohada en la que reposo mi lecho más delicioso mi descanso más oculto mi deseo más profundo mi más grande honor eres placer para mi divinidad consuelo para mi humanidad arroyo para mi calor Capítulo vigésimo El alma responde alabando a Dios por seis cosas Eres mi Jerusalén celeste deleite para mis ojos pérdida de mí misma tempestad de mi corazón declive y abandono de mi fuerza mi mayor seguridad Capítulo vigésimo primero Del conocimiento y del gozo El amor sin conocimiento le parece oscuridad al alma sabia El conocimiento sin gozo le parece un tormento infernal Del gozo sin muerte no se puede lamentar lo suficiente Capítulo vigésimo segundo Del mensaje de Santa María y como una virtud sucede a la otra y como el alma fue creada en el júbilo de la Trinidad y como Santa María amamantó a todos los santos y los sigue amamantando El dulce rocío de la Trinidad sin principio se ha derramado desde la fuente eterna en la flor de la escogida doncella y el fruto de la flor es un Dios inmortal y un ser humano mortal y la garantía viva de la vida eterna Y nuestro Redentor se ha convertido en esposo La esposa está ebria con la visión del noble rostro En la fuerza más grande sale de sí misma En la luz más hermosa está ciega de sí misma y en la ceguera más grande ve con la mayor claridad En la claridad más grande está a la vez viva y muerta Cuanto más tiempo está muerta más alegre vive Cuanto más alegre vive más conoce Cuanto más pequeña se hace más fluye hacia ella Cuanto más se enriquece más pobre es Cuanto más profundamente habita más extensa es Cuanto más profunda se hacen sus heridas más lucha Cuanto más cariñoso es Dios con ella más alto vuela Cuanto más hermosa resplandece por el reflejo de la divinidad más se acerca a él Cuanto más se esfuerza más plácidamente reposa Cuanto más guarda silencio más alto grita Mayores prodigios obra según su capacidad con la fuerza de él Cuanto más crece el deseo de él más espléndida es la boda de ella Cuanto más estrecho se hace el lecho de amor más íntimos se vuelven los abrazos Cuanto más dulces saben los besos con más cariño se miran Cuanto más dolorosa es su separación más le da él Cuanto más gasta ella más tiene Cuanto más humildemente se despide antes regresa Cuanto más se abraza antes se enciende Cuanto más arde más hermosa resplandece Cuanto más se extiende la alabanza de Dios más grande es el anhelo de ella O donde se convirtió nuestro Redentor en Esposo En el júbilo de la Santísima Trinidad cuando Dios ya no pudo permanecer encerrado dentro de sí mismo creó el alma y con gran amor se entregó a ella en propiedad De que estás hecha alma que te elevas tan alto sobre todas las criaturas y te fundes con la Santísima Trinidad y sin embargo permaneces íntegra en ti misma Has hablado de mi origen ahora te digo en verdad he sido creada por amor en este mismo lugar por eso como corresponde a mi noble naturaleza ninguna criatura me puede confortar ni liberar sino solo el amor Señora Santa María eres la madre de este prodigio ¿Cuándo te aconteció esto? Cuando el júbilo de nuestro padre se había convertido en desconsuelo por la caída de Adán hasta el punto de tener que enojarse la sabiduría eterna de la divinidad omnipotente puso conmigo fin a su enojo entonces el padre me eligió como esposa para tener algo que amar pues su querida esposa la noble alma estaba muerta y entonces el hijo me escogió como madre y el Espíritu Santo me tomó como amante entonces era solo esposa de la Santísima Trinidad y madre de los huérfanos y los llevaba a la presencia de Dios para que no perecieran todos juntos como les pasó a algunos cuando fui madre de tantos hijos abandonados mis pechos se llenaron tanto de la leche pura y sin mancha de la misericordia compasiva y verdadera que amamanté a los profetas y a los videntes aún antes de yo nacer después en mi mosedad amamanté a Jesús más tarde en mi juventud amamanté a la esposa de Dios la Santa Cristiandad junto a la cruz donde me sequé y me llené de dolor donde la espada del dolor en la carne de Jesús traspasó espiritualmente mi alma allí permanecieron ambos abiertos las heridas de él y los pechos de ella las heridas se derramaron los pechos fluyeron de modo que cuando él derramó el vino rojo y brillante en su boca encarnada el alma revivió y recobró la salud cuando de las heridas abiertas ella renació y revivió así era muy joven e inocente para recobrar completamente la salud tras su muerte y su nacimiento la madre de Dios tendría que ser su madre y su nodriza para Dios esto era y es del todo justo Dios es su verdadero padre y ella es su verdadera esposa y es semejante a él en todos sus miembros señora en tu vejez amamantaste a los santos apóstoles con tu enseñanza maternal y con tu poderosa oración de tal modo que Dios realizó en ellos su gloria y su voluntad señora así amamantaste entonces y sigues amamantando en sus corazones a los mártires con una fuerte fe a los que profesan públicamente la fe con santas protecciones en sus oídos a las doncellas con tu castidad a las viudas con constancia a los matrimonios con mansedumbre a los pecadores con paciencia señora tienes que seguir amamantándonos pues tus pechos están aún tan llenos que no puedes sellarlos si decidiese no amamantar más la leche te haría mucho daño pues en verdad he visto tus pechos tan llenos que de un pecho se derramaron a la vez siete rayos sobre mi cuerpo y sobre mi alma en ese momento me liberas de un apuro que ningún amigo de Dios es capaz de soportar sin dolor así seguirás amamantando hasta el día del juicio entonces podrás secarte pues los hijos de Dios y tuyos estarán destetados y se habrán hecho adultos en la vida eterna o después conoceremos y veremos en placer indescriptible la leche y también el mismo pecho que Jesús ha besado tantas veces capítulo vigésimo tercero debes pedir que Dios te ame intensamente a menudo y por mucho tiempo entonces te harás pura hermosa y santa oh Señor amame intensamente y amame a menudo y por mucho tiempo pues cuanto más a menudo me amas más pura me hago cuanto más intensamente me amas más hermosa me hago cuanto más tiempo me amas más santa me hago aquí en la tierra capítulo vigésimo cuarto como Dios responde al alma que te ame a menudo nace de mi naturaleza pues yo mismo soy el amor que te ame intensamente nace de mi anhelo pues anhelo que se me ame intensamente que te ame por mucho tiempo nace de mi eternidad pues soy sin fin capítulo vigésimo quinto del camino del sufrimiento padecido de buen grado por Dios Dios conduce a sus hijos que él ha escogido por caminos maravillosos este es un camino maravilloso y un camino noble y un camino santo que el mismo Dios recorrió que una persona sin pecado y sin culpa padezca el sufrimiento en este camino se alegra el alma que ansía con dolor a Dios pues por su propia naturaleza se alegra en su Señor que en su beneficio ha padecido muchos sufrimientos nuestro amado Señor el Padre Celestial entregó a su hijo muy querido para que sin culpa fuese torturado por los gentiles y martirizado por los judíos ahora ha llegado el tiempo en el que alguna gente que parece religiosa torture a los hijos de Dios en el cuerpo y los martiricen en el espíritu pues Él quiere hacerlos semejantes a su hijo amado que fue torturado en el cuerpo y en el alma capítulo vigésimo sexto por este camino conduce el alma a sus sentidos y está libre de pesadumbre es un camino extraordinario y sublime por Él camina el alma fiel y lleva tras ella los sentidos como hace el que ve con el ciego en este camino el alma es libre y vive sin pesadumbre pues no quiere otra cosa que lo que quiere su Señor que todo lo hace del mejor modo capítulo vigésimo séptimo cómo puede ser digno de este camino y conservarlo y ser perfecto tres cosas hacen a un ser humano digno de este camino de conocerlo y recorrerlo la primera que el mismo ser humano se someta a Dios sin ningún tipo de instrucción y conserve con santidad la gracia de Dios y la lleve solícito renunciando voluntariamente a todas las cosas la segunda conserva al ser humano en el camino que todas las cosas le sean bienvenidas excepto el pecado la tercera hace al ser humano perfecto en este camino que todas las cosas se hagan de igual modo para honrar a Dios pues mi obligación más insignificante quiero tasarla tan alto ante Dios como si estuviera en la contemplación más elevada a la que un ser humano puede llegar ¿por qué? si lo hago por amor para honrar a Dios es todo lo mismo pero si peco no estoy en este camino capítulo 28 el amor ha de ser hasta morir sin medida y sin pausa para los necios esto es necedad me alegro de poder amar a aquel que me ama y anhelo amarlo hasta morir sin medida y sin pausa alégrate alma mía pues tu amado ha muerto por amor a ti y amalo con tanta fuerza que puedas morir por él entonces arderás permanentemente sin extinguirte como una chispa viviente en el enorme fuego de la majestad de Celsa entonces te llenarás del fuego del amor con el que aquí te sientes también no necesitas seguir enseñándome no puedo apartarme del amor debo ser su prisionera de otro modo no puedo vivir allí donde ella habita tengo que permanecer tanto en la muerte como en la vida esta es la necedad de los necios viven sin pesadumbre capítulo 29 de la belleza del novio y como la novia lo debe seguir al peldaño de la cruz vídeme esponsa mira que hermosos son mis ojos que perfecta es mi boca que ardiente es mi corazón que ágiles son mis manos que veloces son mis pies y sígueme será martirizada conmigo traicionada en la envidia perseguida en la falsedad capturada en el odio encadenada en la obediencia tus ojos vendados porque no quieren reconocer en ti la verdad abofeteada con la ira del mundo llevada a juicio en la confesión golpeada con la penitencia con escarnio enviada a herodes desvestida con la miseria azotada con la pobreza coronada con la tentación escupida con el desprecio cargarás con tu cruz en el odio a los pecados crucificada en la renuncia voluntaria a todas las cosas clavada en la cruz con las santas virtudes herida con el amor morirás en la cruz con santa constancia tu corazón traspasado en una unión permanente descolgada de la cruz en triunfo inequívoco sobre todos tus enemigos enterrada en la insignificancia resucitada de la muerte en un final santo en el hálito de dios transportada al cielo capítulo trigésimo de las siete horas canónicas maitines plenitud de amor una dulce dicha prima deseo de amor una dulce carga tercia delicias de amor una dulce sed sexta sentimiento de amor un dulce refrescarse nona muerte de amor un dulce tormento vísperas fluir de amor un dulce derramarse completas reposo de amor una dulce alegría capítulo trigésimo primero no debes prestar atención al desprecio fui muy despreciada entonces dijo nuestro señor no te sorprendas demasiado si el noble recipiente de almizcle fue tan desdeñado y escupido que le sucederá al recipiente de vinagre que por sí mismo no contiene nada bueno capítulo trigésimo segundo no debes prestar atención al honor al tormento y a los bienes aflígete cuando peques si te ofrecen honor avergüenzate si te atormentan alégrate si te hacen bien inquiétate si obras contra mí aflígete de corazón si no te puedes afligir mira que profundamente y por cuánto tiempo he estado yo afligido por ti capítulo trigésimo tercero del alimento del alimento el consuelo y el amor mi alma le dijo así a su amado señor tu generosidad es el alimento maravilloso de mi cuerpo tu misericordia es el consuelo exclusivo de mi alma tu amor es el descanso eterno de mi ser capítulo trigésimo cuarto en el tormento debes ser un cordero una tórtola una esposa eres mi cordero en tu tormento eres mi tórtola en tu gemido eres mi esposa en tu espera capítulo trigésimo quinto el desierto tiene doce cosas debes amar la nada y huir de lo que es algo debes estar sola y no dirigirte hacia nadie debes ser muy laboriosa y de ninguna cosa estar presa debes desatar a los cautivos y someter a los libres debes aliviar a los enfermos y tú misma no tener nada debes beber el agua del dolor y encender el fuego del amor con la leña de las virtudes así habitarás en el verdadero desierto capítulo trigésimo sexto de la maldad las buenas obras y el prodigio con la maldad de tus enemigos serás adornada con las virtudes de tu corazón serás ensalzada con tus buenas obras serás coronada con el amor entre nosotros dos serás elevada con mi embriagador prodigio serás santificada capítulo trigésimo séptimo el alma le responde a Dios que es indigna de esta gracia oh amadísimo el desprecio me alegra las virtudes del corazón las anhelo las buenas obras por desgracia no las tengo el amor entre nosotros dos lo estropeo de este hermoso milagro soy por completo indigna capítulos trigésimo octavo a cuadragésimo tercero nuestro señor se gloría en el cielo del alma amante que tiene en la tierra y dice mirad como viene elevándose la que me ha herido ha arrojado lejos de ella el mono del mundo ha vencido al oso de la impudicia ha pisoteado al león del orgullo le ha destrozado las fauces al lobo de la codicia y viene corriendo como un siervo perseguido hacia la fuente que soy yo viene con ímpetu como un águila desde el fondo hasta lo alto Dios le pregunta al alma que trae eres una impetuosa cazadora en el amor dime que me traes reina mía señor te traigo mi alhaja es más grande que las montañas es más vasta que el mundo más profunda que el mar más alta que las nubes más hermosa que el sol más variopinta que las estrellas pesa más que la tierra entera o imagen de mi divinidad ensalzada por mi humanidad adornada con mi santo espíritu cuál es el nombre de la alhaja señor se llama deseo de mi corazón se lo he quitado al mundo guardado para mí misma y negado a todas las criaturas ahora no puedo seguir cargando con él señor donde lo debo poner el deseo de tu corazón no lo debes poner en otro sitio más que en mi corazón divino y en mi pecho humano solo allí serás consolada y besada con mi espíritu capítulo cuadragésimo cuarto del camino del amor sobre siete cosas de los tres vestidos de la novia y del baile dice el espíritu santo ea alma amante quieres saber cómo será tu camino sí amado espíritu santo enséñamelo y el espíritu santo responde cuando haya superado la ansiedad del arrepentimiento y el dolor de la confesión y las fatigas de la penitencia y los placeres del mundo y la tentación del demonio y los excesos de la carne y la propia voluntad corrupta que a muchas almas hace retroceder con tanta fuerza que jamás alcanzan el verdadero amor y cuando hayas abatido a tus peores enemigos te sentirás tan cansada que dirás hermoso muchacho te deseo ¿dónde te encontraré? entonces dirá el muchacho oigo una voz que parece resonar de amor la he cortejado durante muchos días pero nunca sentí esta voz ahora estoy conmovido tengo que ir a su encuentro ella es aquella que sufre a la vez dolor y amor por la mañana en el dulce rocío que es la intimidad oculta que entra primero en el alma los siervos de ella que son los cinco sentidos dicen noble dama debéis vestiros queridos míos ¿a dónde tengo que ir? hemos oído un murmullo el príncipe quiere venir en medio del rocío y del hermoso canto de los pájaros a vuestro encuentro ea noble dama no os demoréis demasiado entonces ella se viste una camisa de suave humildad tan humilde que bajo ella no puede sufrir por encima un vestido blanco de transparente castidad tan puro que ya no experimentará pensamientos palabras o roces que puedan mancharla luego se envuelve en un manto de sagrada reputación que ha pagado con todas las virtudes y así entra en el bosque del grupo de las personas santas allí los dulcísimos ruiseñores de la armoniosa unión con Dios cantan día y noche y oye allí muchas dulces voces de los pájaros del conocimiento sagrado no ha llegado aún el muchacho entonces ella envía mensajeros pues quiere bailar y manda a buscar la fe de Abraham y el anhelo de los profetas y la casta humildad de nuestra señora Santa María y todas las santas virtudes de nuestro Señor Jesucristo y toda la bondad de sus elegidos y así da comienzo un hermoso baile de alabanza entonces llega el muchacho y le dice doncella seguid bailando tan bien como os han mostrado mis elegidos ella dice no puedo bailar Señor si tú no me conduces si quieres que salte con fuerza tendrás que cantar primero entonces saltaré al amor del amor al conocimiento del conocimiento al gozo y del gozo saltaré por encima de todo entendimiento humano allí quiero quedarme y quiero sin embargo llegar más allá y el muchacho cantará así por mí en ti y por ti en mí con gusto contigo a disgusto lejos de ti y dice el muchacho doncella este baile de alabanza os ha salido bien cumpliréis vuestro deseo con el hijo de la Virgen pues ahora estáis profundamente cansada venid al mediodía a la sombra de la fuente al lecho del amor allí os refrescaréis con él y dice la doncella oh Señor es portentoso que tu compañera de amor sea aquella que en sí misma no tiene otro amor que el movido por ti y el alma le dice a los sentidos que son sus sirvientes ahora estoy un poco cansada del baile dejadme sola debo ir a donde pueda refrescarme y los sentidos le dicen al alma noble dama si queréis refrescaros en las lágrimas de amor de Santa María Magdalena eso os bastará el alma el alma dice callad señores no sabéis en absoluto de que estoy hablando no me detengáis quiero beber un momento del vino puro hablan los sentidos noble dama en la castidad de las doncellas está preparado está preparado el gran amor habla el alma puede ser pero no es lo más valioso en mí habla en los sentidos podéis refrescaros muy bien en la sangre de los mártires habla el alma he sido martirizada durante tantos días que ahora ya no puedo volver allí hablan los sentidos a la gente virtuosa le gusta vivir según el consejo de los confesores habla el alma atenderé siempre los consejos por ellos haré y dejaré de hacer pero ahora no puedo ir allí hablan los sentidos en el saber de los apóstoles encontraréis gran seguridad habla el alma el saber lo tengo aquí conmigo con él me decidiré siempre por lo mejor hablan los sentidos noble dama los ángeles están llenos de luz y poseen y poseen el hermoso color del amor si os queréis refrescar dirigíos hacia allí habla el alma la majestad de los ángeles me hace sufrir de amor si no veo a su señor y mi esposo hablan los sentidos entonces entonces refrescaos en la vida dura y santa que Dios le concedió a Juan Bautista habla el alma estoy dispuesta a padecer pero la fuerza del amor supera toda fatiga habla en los sentidos noble dama si os queréis refrescar de un modo agradable inclinaos hacia el pequeño niño en el regazo de la virgen y ved y oled como aquel que es la alegría de los ángeles maman la leche sobrenatural de la eterna doncella habla el alma amamantar y mecer a los niños es un amor propio de niños yo soy una esposa adulta y quiero seguir mi amado habla en los sentidos oh noble dama si llegas allí nos quedaremos completamente ciegos pues como tú bien sabes la divinidad posee un calor tan ardiente que todo el fuego y el ardor que hace brillar y encenderse el cielo y a todos los santos ha brotado de su aliento divino y de su boca humana por el consejo del espíritu santo como podrías tú permanecer allí siquiera una hora habla el alma el pez no puede ahogarse en el agua el pájaro no puede hundirse en el aire el oro no puede consumirse en el fuego pues allí recibe su luz y su fulgor Dios ha concedido a todas las criaturas el poder vivir según su naturaleza como podría yo entonces oponerme a la mía abandonando todas las cosas debería entrar en Dios que es mi padre por naturaleza mi hermano por su humanidad mi esposo por amor y yo suya desde siempre queréis que no lo sienta con fuerza él puede quemar con violencia pero también refrescar con consuelo no os aflijáis demasiado tendréis aún ocasión de instruirme cuando regrese me harán buena falta vuestras enseñanzas pues este mundo está lleno de trampas así la más amada se dirige hacia el más hermoso al oculto pocento de la divinidad sin mancha allí encuentra el lecho de amor y la estancia del amor dispuestos por Dios de una forma sobrehumana y dice nuestro Señor deteneos noble alma que ordenas Señor debéis desnudaros Señor ¿qué me va a suceder? noble alma tu naturaleza está tan unida a la mía que entre vos y yo no puede ya haber nada nunca hubo un ángel tan excelso que le fuese concedido por un instante lo que a vos os he dado eternamente por eso debéis despojaros del temor y la vergüenza y de todas las virtudes externas antes bien debéis sentir eternamente aquellas que por naturaleza lleváis en vuestro interior este es vuestro noble deseo y vuestra insondable ambición yo la llenaré eternamente de mi infinita gracia señor ahora soy un alma desnuda y tú en ti mismo un dios hermosamente engalanado la comunión entre nosotros dos es vida eterna sin muerte entonces se hace un bienaventurado silencio como ambos desean él se entrega a ella y ella se entrega a él lo que ahora sucede lo sabe ella y por ello me consuelo pero esto no puede prolongarse mucho cuando dos amantes se encuentran a escondidas con frecuencia deben alejarse el uno del otro sin separarse querido amigo de dios te he descrito este camino del amor que dios lo ponga en tu corazón amén capítulo cuadragésimo quinto de los ocho días en los que se cumplió lo que anhelaban los profetas este es el día del anhelo y de la bienaventurada alegría la anunciación de cristo este es el día del descanso y de la amorosa ternura el nacimiento de cristo este es el día de la fidelidad y de la bienaventurada unión el jueves santo este es el día de la amabilidad y del amor sincero el viernes santo este es el día del poder y de la alegría gozosa la resurrección este es el día de la fe y del solitario dolor el día de la ascensión este es el día de la verdad y del ardiente consuelo el día de pentecostés este es el día de la justicia y de la hora verdadera el día del juicio final esta es una semana cuyos siete días debemos celebrar con perseverancia el octavo lo celebrará nuestro señor con todos nosotros el día del juicio capítulo cuadragésimo sexto de de múltiples atavíos de la esposa y como ella va hasta su esposo y de las características de su séquito que tiene nueve partes la esposa está vestida con el sol y tiene la luna bajo sus pies y está coronada con la unión tiene un capellán el temor este tiene un bastón de oro en la mano la sabiduría el capellán está vestido con la sangre del cordero y coronado con el honor y la sabiduría está vestida con el agrado y coronada con la eternidad la esposa tiene cuatro sirvientas el amor conduce a la esposa el amor está vestido con la castidad y coronado con la dignidad la segunda es la humildad que sostiene a la esposa está vestida con la insignificancia y coronada con la exaltación la tercera sirvienta es el arrepentimiento está vestida con racimos de uvas y coronada con la alegría la cuarta sirvienta es la misericordia está vestida con el orio y coronada con el gozo las dos llevan en lo alto el manto de la esposa que es la fama de santidad tiene un obispo la fe que lleva la esposa ante el esposo el obispo está vestido con piedras preciosas de gran valor y coronado con el espíritu santo el obispo tiene dos caballeros uno es la fortaleza que está vestido con la lucha y coronado con la victoria el segundo es la audacia que está vestido con el valor y coronado con toda la dicha tiene un camarero la vigilancia que está vestido con la constancia y coronado con la perseverancia lleva la luz delante de la esposa y detrás le lleva también la alfombra la luz es la razón que está vestida con la sensatez y coronada con la bondad la alfombra es la conciencia santa que está vestida con la buena voluntad y coronada con la complacencia de dios tiene un copero el anhelo que está vestido con la avidez y coronado con la paz tiene un jubilar la gentileza cuya arpa es el recogimiento está vestido con la benevolencia y coronado con la ayuda la esposa posee cinco reinos el primero son los ojos están edificados con las lágrimas y adornados con la tribulación el segundo son los pensamientos están edificados con la lucha y adornados con el consejo el tercero es el habla está edificada con la necesidad y adornada con la fidelidad el cuarto es el oído está edificado con la palabra de dios y adornado con el consuelo el quinto es el tacto está edificado con el poder y adornado con las buenas costumbres estos cinco reinos tienen un gobernador la culpa está vestido con la confesión y coronado con la penitencia tiene además un juez que está vestido con la mortificación y coronado con la paciencia la esposa tiene un animal de carga el cuerpo está domado con la indignidad y el desprecio es su alimento y la confesión su establo el cofre de viaje que porta es la inocencia la esposa tiene sobre ella un baldaquino la esperanza que está vestida con la verdad y coronada con el canto tiene una palma en su mano la victoria sobre el pecado y en la otra mano una caja que está llena de amor y anhelo quiere llevársela a su amado tiene un sombrero de plumas de pavo que es la buena fama en la tierra y la gloria excelsa en el cielo y recorre un camino la mansedumbre esta está vestida con la miel que fluye y coronada con la certeza y canta entonces amante escogido te deseo me quitas y me das muchos pesares en verdad de ti recibo un tormento invisible si tú señor lo ordenas quedaré redimida de mí misma y él dice dulce amada piensa en el momento en el que alcanzarás la consumación plena y no pierdas la paciencia en verdad te tengo estrechada en todo momento entre mis brazos y nuestro señor le dice a su esposa escogida vení dilecta mea vení coronaveris y él le da la corona de la verdad que nadie puede llevar más que los religiosos en la corona se ven cuatro virtudes sabiduría y aflicción anhelar y conservar que dios nos dé a todos su corona amén por favor visite vaticanocatolico.com y rece las 15 décadas del rosario tradicional todos los días de ser posible domine jesucriste figidei miserere nois